Me largo ¿Vamos baits o qué? No sé Vida a Willis Ahí Friday se ha pillado el speed, encima troleando Se ha pillado el speed Correcto Os va de troleada, la verdad Ahora hay que jugar esto Muy lento Cada play boost y 5 push-ups Bien, ¿yo? Efectivamente Vale, llevo 4 partidas jugando Como un bot Debajo de todo Corre, ahora que me pillo un team Me dice eso, cabrón Que hubiese hinchado antes Pero con team no voy a jugar pushy nunca No sé que vaya a 0-4 Pasando No sé quién se ha llevado al buffo Si nosotros o ellos, pero Que me estén denegando, tío Tira pa'lante, colega Estaba jugando SmartCuban, tío Mucho menos de crimenar Enemies en left lane Haremos nuestro parpel Tranquilitos Tranquilitos ¿A la Willy es ahí? No creo Me han tirado doble ulti Tengo que tirar bitrack y ya está Bueno, Warstar no me puede presionar La siento, güey Me voy Cuando juego a mi EZ La verdad es que tengo la duda De si hacerme los stacks de mana O los otros, tío Stacks de mana creo que es mejor, la verdad Con el otro puedo stackear igualmente muy bien Muy pronto, pero Noto que me quedo sin mana Y no puedo presionar tanto Como me gustaría Y como una EZ Se tiene que exponer más Le puedo pokear mucho más normalmente Se puede ir a medio este, eh La coño, si tú no eres ¿Qué dices tú? Tienes un rotation de E-Friday, eh ¿Qué ha hecho mierda? Joder ¿Qué no ha hecho, Marchi? Ha metido a su equipo a pegarse El ching de haga multeado Se han muerto los dos La cinta Ya están los DPS6 Si es que... Pero que han peleado en medio A lo largo ¿Dónde coño han peleado? Que sí En la línea de dos remedio ¿Qué hacía ahí, E-Friday? No lo sé Perder la partida Así que por eso te digo, hermano Hoy se acaba la sesión antes Joder 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 Ulti de cabra Gani, bling Bling, ult, cabra La gente esta, tío Vamos a hacer unas cosas más raras, hermano Tranfilo dos, tío Cucu, gato, sonriendo Joder Cucu, gato, sonriendo Me va el cabra por la derecha He muerto, tío Joder, loco De volviendo a tenerlo Da igual la ruta que pillara Estaba muerto, gente No sigamos a ganar esta partida La verdad que te encontraba ya A Willix Bastante malo Pero ha venido por detrás Ahí a molestar Dando una vuelta rara A venir a tocar los cojones Eso que acaba de tirar El bling curti El pavo pesado, ¿sabes? Pero ahora voy yo por detrás, tío Porque la Willix En medio anormal No hace lo que pienso Que tiene que hacer Me muero Este pavo también Es medio estúpido Sin ulti Se pone ahí a pegarme En izquierda Luego me voy ya a hacer El blanco En vez de coger La ruta normal Me voy por delantero Voy a delegar Y ya está, tío Vamos a jugar atrás Clásica de la última game La verdad Irrelevante totalmente Pero Venga Limpiamos Wave Así Un básico Diablo Vale, yo también Otra vez el pesado O sea Blink del cabra Tío Es que pesado Loco Sal de aquí Eres muy malo No mucho ¿No te das cuenta? Y pesado Me va a ver Ese build con Nike Supongo Ah Hola ¿Y mi uno? ¿Y mi uno? ¿Y mi spot? ¿Qué? ¿Volverá a cabra acá? Ah Willix Estoy muerto, creo Sí, estoy muerto Me divean, tío Pensaba que venía El puto cabra Venía Willix Me ha reventado Un puto Kate, tío Pesaos, tío Eso que tengo Puto Quartz, tío Si no ya es el colmo ¿Estás bien, Gorchi? Sí Vamos a ganar Tápis, la verdad Como malos Pero muy pesado, tío Y el raid te podría venirse aquí Porque, no sé Pego mucho, ¿sabes? Pego mucho Realmente si viene Gankea Se le mata Y ya está Pero Hay que venir Para matarlo, ¿sabes? A la gente Díselo Nada El cabra cara aquí, tío Porque no está aquí ¿Sabes? Porque no está aquí ¿Qué hace ahí, tío? No sé Sabes que estaba en tu línea Pero más random todavía ¿Sabes? Sí, sí Más random todavía Estaba muriéndose ahí En el red Es un resubido futuro Del día de hoy El primer game Este, bueno, ya veremos Depende si me da buena venta o no ¿Por qué has troleado algo En el rival o qué? Sí Vale, vale No sé No sé Es raro. Un cabracán. Me han cortado el dash. Estoy muerto. Me han cortado el puto dash, tío. Qué mala suerte, joder. Qué mala suerte que me corte el dash ahí. No tienes el... Tenía ulti, pero... Ha tirado a Aegis, ¿eh? Joder. Lástima, lástimosa que no se haya muerto, la verdad. Es que están jugando literalmente esta gente como putos dementes delante de mi torre, tío. ¿Sabes? Todo el puto rato, tío. Bueno, de hecho me han diviado varias veces, tío. Como pueden matarlos a todo el mundo. No ha pillado ese el red. Nah. Eso no, fussy play. Eso es. Dejarse a Muzhen que no la ha pillado. Pensaba que venía por él. Pero bueno, supongo que no. Es imposible, es imposible, loco. Oh, velatriz con los cinco meses. Muchas gracias por ese tiro, no. La verdad que sí, en Cuba me lo puede haber pillado, tío. Pero bueno. ¿Qué me ha dado? Está viendo por aquí este tío. Vamos al piro después de eso, ¿o qué? Yo no llego, así que... Lo saltará, ¿no? Muzhen me roba el parter, tío. ¿Y este en medio qué? Pues no. No he podido hacer mucho tampoco por su equipo. ¡Joder, cómo corre eso! ¿Qué cojones? Jugan literalmente delante de mi torre, tío. ¡Vamos, lo muerto! Bueno, te pego. ¡Vamos, tranquilo! Tío, casi un gran malo de cojones. Vale, pues nada. Las paredes, tío. ¿Había a Willis? ¿A última a Willis, tío? Me largo. ¿Vos vais o qué? No sé. Vaya por eso. ¿Vaya por eso? El tercer está missing. Está aquí. Me gustaría preguntar si con Hércules Siempre Warfare pasa la Golden o... Siempre ¿Pero quién coño es Dark? ¿Jugan? ¿Pasa Pepo? He gastado todo aquí Y gastaré Como cien capa crítico Bueno, ir por troleando Sin más Sí, pero que no sé quién es Dark Dark sin ulti está ahí, cabra sin ulti también Estoy viendo Yo estoy rotando también, pero... Vaya, pensaba que lo manzoteaba Ya no me vamos a hacer todo Estoy en la mierda, loco Bitch, he start ¿Tenés slowers? Yo papito Perdón por la tardanza Diego, papá, Julio 69, Spain Julio 69, Spain Muchas gracias por esa 11, brother Gracias por ver ¿Vemos el de esto o qué? ¿El Aragón? Sí ¿Cómo está el coronel? ¡Tres! ¡Tres izquierdas, está bajo ataque! ¡Tres! 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 ¿Puedes poner mis estrellas? Hostias, vaya bukaque, cabrón ¿Estaba enfegado o qué? Estaba la ulti del cabra Estaría la ulti del cabra, supongo Chau, David Dale, Julito, seguime Gracias, hermano Tiene que tener guarda ahí Mientras no me juegue a Arty en mis games, papito Dale lo que quieras Queda hasta Wave y ya está En principio Ok Está por aquí la Willy Aquí, de hecho Vamos a ceder la torre ya Vamos a ceder la torre ya ¿No hay rota a Willyx ahora? Bueno, es xd la verdad A Willyx Está afuera X Bit de la tía esta Cuidado con el blink Cuidado con el blink, corcho He entrado ya en combate Ha sido bit de la Baba Yaga Sí, sí, sí Estoy deteándome aquí un poco Un poco lo hay, eh? Ah, los muertos, tío ¿Están tirándonos esto, tío? No sé, si es que no estamos No, no olvides ¿Cómo no nos lo van a tirar? ¿Qué tal? ¿Muches muertos o algo o qué? Claro ¿Y ellos estaban todos? Ellos sí Alinquiada a Willyx Y tiene la raza del mío también Lo he visto Alguna Willyx sin blink Vale Es muy importante Vamos a agruparnos ya aquí ¿En la Gol o dónde? Claro No me queda 300 de pasta Ulti el cabra Se la ha jugado ahí, claseando, eh? Ya Hay que hacerlo Estas cosas son necesarias ¿Por qué? Porque tarda mucho en salir la ulti el cabra, la verdad ¿Qué crees? Principalmente por eso sí Y ha esquivado 3 o 4 así Ah, aquí viniendo, ah Yo no quiero pelear esto ahora mismo, eh? No que yo Si me tiraba a hacerle pila al cabra, perdón Y que se me pegasen a mí Pero no quiero pelear Vuelvemos a blink ¡De atrás de atrás de la Warchi! ¿Se lo ha pegado? Se pone a pegar y pilla ahí, ¿sabes? ¡Oh, sí! Bien Bien, bien, bien Está buscando a Willix Aquí está Le ha metido Stunasio Blink No muere, pero se queda uno de vida Ulti da Willix Ya no le puedes hacer nada No, ya Sobretodo con un silencio Lo hubiese matado, pero el puto silencio me ha cortado 3 veces, tío Ya, ya, ya Bueno, no sé si lo ha matado a un blink O sea, de 2, 2 es No estoy seguro igual, ¿no? No he esperado a que estuviesen todos ahí, pero bueno, bitch O sea, patea buenas Medio guarro eso, ¿no? ¿O qué? Pero todo por parte de los otros, te digo No sé, yo veo a uno de mi equipo a uno de vida Yo me piro ya Está pelando aquí este, ¿eh? Se ha suicidado Lo matas, tío Huge Vamos a hacer fire Fire, vente, 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 vente Tiempo que pingueas, tío No Que te muevas el puto culo Dale, va Joder ¿Te ha gustado el piqueo o qué? La verdad es que no, me he sentido bastante incómodo Ha sido clave, tío Me he sentido incómodo ¿Vamos a esperar 20 segundos? No Vamos a hacer piro, piro Van a hacerte Van a hacerlo, vamos a hacer Vale Muy bien Muy buenos players, tío Buena, warchi Huge Tengo que hacerle pila ahí a la Nemesis No sé si lo hubiese matado a la Gilles Supongo que sí Pero es que ha dado mucho a morir después Yo creo que sí, le he metido el 1 y tú el 1 Ha estado bien Yo creo que moría casi seguro ¿Vamos a meter el chafulo? Sí Echa, este tío va muy lento, ¿no? Bien El mercenario No me lo mates, ¿eh? Se queda atrás Lo tengo de mascota Lo necesito para el Fénix ¿Qué hacen? Sí Pues una trampita por aquí rara, no sé Esto ha salido un poco rara la cosa Ayy, pensaba que el Cabrakan era del otro equipo Me he tirado a BIS al aire, tío ¡Oh! ¿Quién es mi mascota? Mi mascota muerto, tío No está ahí, está ahí, mira ¿Dónde está? ¡Lacando a hacer! ¡Me he tirado! Tengo una bomba, pero... No tiene ni BIS ni Aegis Tengo cae rápido Toma, toma, toma Pero si que tenia vid, no? No, no digo ese ¿Tiramos eso? Igual si se hace eso yo no puedo blinkar Ya, estaba tocando los cojones Porque me han tocado mucho los cojones Ah, vale Plan vengativo, no? Si, un poquito Como este dashi, de vengativo más o menos Así de vengativo, tu Nice, dude Así de vengativo, más o menos Buena trampa, eh, han hecho ahí en la derecha Ha sido muy buena, tío La verdad O sea, que buena trap Puta madre, tú Que miedo Que te encargas tú, ¿no? Ya del resto Tío, si se gana todo, cabrón Y friday en queues Que bárbaro Enough is enough Te llevamos una y ya está, tío Te llevamos una Tío, no me abandones Te vas a quedar 15 minutos Porque después no vas a dollear Que va, Warchi, mala suerte Tío, es necesario, es necesario No me abandones, Julio, tío Julio, se va a jugar just este pavo, gente ¿Qué coño hace con su puta vida, tío? ¿Qué cojones le pasa a este tarao? No me apetece Bueno, al final he hecho 30.000 de daño Ishtar 19 Y en Spudio Y en Bitcoin Merchant ¿Viste la caída? I'm blue